Difícil de contar, mucho más difícil es el brindadero, cuando las paradas no las sé. Difícil de ahorita, mucho más difícil es el brindadero, cuando las maneras no las sé. Aquí fuera de mi cielo, con el ser que conozco, mucho mejor que vos y así tu verdad no es mi mentira. Así cuento con el sol a ver que yo no sé más de lo que es posible y así tu verdad no es mi mentira. Difícil de contar, mucho más difícil es el brindadero, la vida que se cierra y se abre al pensar en vos, cuál es el remedio, lo sé, no lo sé. Difícil de ahorita, libre de su mamá, que no paga mierda de vos, todo lo que siento, lo sabés. Más fuerte es mi error, yo me reconozco, mucho mejor que vos y así tu verdad no es mi mentira. Más fuerte es mi mentira, es que yo no sé más de lo que vos y así tu verdad no es mi mentira. ¡A ver! ¡A ver! ¡Vámonos! Difícil de ahorita, libre de su mamá, que no quiero para nada de vos, todo lo que es vos, lo sabés, lo sabés. Difícil de ahorita, y mucho más difícil es poderte en el cartero, y todo lo que siento, lo sabés. ¡Dás amor! ¡Vuelve amor! ¡Es amor! 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 ¡Es amor! ¡Díotéooo!